... ...tiene la palabra el diputado Danilo Adrián Flores. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, señor Jefe de Gabinete. La verdad que en mi pregunta buscaba ponerle un rótulo, un título, y la única que se me ocurrió y la que mejor quedó fue incumplimiento. Y paso a dar algunos ejemplos. Por eso, el Gobierno Nacional fijó pautas inflacionarias que no serán alcanzadas. De pronto se pasó de un discurso optimista a una situación de ajustes y subes de tarifas, que puso en serio aprieto a casi todos los sectores productivos a nivel nacional y también de mi provincia. El desarrollo tan esperado y anunciado deberá esperar, y con ello la expectativa del acelereado, mientras la bicicleta financiera ha vuelto a ser el estrago en esta economía. El valor de nuestra moneda se ha despreciado notablemente en este último tramo debido a la inflación y, bueno, como todos saben, por la escalada del dólar, que todo lo cual importa es una pérdida de poder adquisitivo importante del trabajador. Y de allí vuelve a surgir con más fuerza la palabra incumplimiento. Y esto lo reflejo, señor Jefe de Gabinete, especialmente para mi provincia. Siempre lo he seguido manifestando y lo sigo manifestando en Terrencito. Hace 30 años le quitaron un punto porcentual de total coparticipable. Y de los 5.600 millones de pesos que les correspondería históricamente, iniciamos el año 2018 como primera vez en la historia de Terrencito con cero pesos de asignación presupuestaria. Luego de acuerdos con el Gobierno Nacional, se dispuso que mi provincia recibiría en este ejercicio la suma de 2.800 de pesos, lo cual es la mitad de lo que reclamamos en función del punto de coparticipación que reclamamos. Por eso, eso no es todo, señor Jefe de Gabinete. La verdad que en lo que va de esta época del año, estamos recibiendo la mitad de lo acordado y lo que se puso en el presupuesto de 2018. Ni qué hablar de la obra pública. La obra pública en mi provincia está siendo cero, porque la componen 18 municipios, no solamente uno. Y la obra pública por ahí que se puede ejecutar la está haciendo nada más que uno, a donde los demás 17 también necesitan de esa obra pública. Y por eso que hoy vengo especialmente a preguntarle, señor Jefe de Gabinete, con mucho respeto, que qué respuesta concreta puede darle usted, no a este legislador, sino al pueblo de mi provincia de La Rioja. Especialmente plantearle que esta situación en las arcas, no solamente del gobierno provincial, sino que eso repercute también en la gente de la provincia. ¿Qué mensaje de optimismo usted le puede dar cuando realmente en la nación estamos sintiendo y teniendo el mensaje de más ajuste? Diputado. Más desocupación. Ya termino, presidente. Más resignación y más postergación. Por eso mi pregunta es concreta. Con el corazón le quiero preguntar por qué tanto enseñamiento con esta provincia cuando realmente tenemos los mismos derechos y estamos reclamando nada más que lo que nos corresponde. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.